Frenadeso Noticias El desempleo azota los hogares humildes del país. Miles y miles de panameños buscan trabajo para ganarse la vida dignamente y no hay. Nuestra juventud no ve el horizonte y a pesar de ello empresarios sin escrúpulos hablan de importar talento extranjero para desplazar trabajadores y profesionales panameños, que también son trabajadores. No pagar seguro social ni prestaciones. Ello, en medio del deterioro de los servicios públicos y de la crisis en educación, edad y salud, con el coronavirus en cierne, se busca privatizar y entregar nuestros recursos naturales a las grandes corporaciones. 200 millones de dólares que se buscan invertir en robots farmacéuticos solo en infraestructura, 50 millones por año, cuando faltan medicamentos. Y el director de la calle de seguro social indica que los fondos del programa de invalidez, vejez y muerte, IBM, sucumben en el 2023. Hablamos de otros negociados mientras se planea aumentar la edad de jubilación de hombres y mujeres, incrementar la cuota obrera y reducir los beneficios de los asegurados y sus familiares. Agréguele a ello los sobrecostos y coimas en la llamada ciudad de la salud, cuya construcción inició hace más de ocho años y está muy lejos de culminar. Solo una asamblea constituyente originaria con plenos poderes puede poner fin a tanta podredumbre. Corrupción e impunidad reinante, desigualdad, exclusión, desastre ambiental, inseguridad ciudadana y necesidades acuciantes del pueblo. Por eso vamos a las calles. Todos, este jueves 5 de marzo, al Parque Porra, a las 4 pm, porque sin luchas, no hay victoria. Y la pelea es peleando. Pero como ustedes pueden escuchar, después de leer el documento, la Confederación de Unidad Sindical Independiente Conojo está convocando a todos sus miembros, a todo el pueblo panameño, a que nos acompañen mañana 5 a las 4 de la tarde, Plaza Porra, donde vamos a partir a la presidencia a buscar respuesta, ¿verdad?, de las grandes necesidades que tienen los trabajadores. Ustedes saben, el desempleo sigue creciendo, está por arriba del 7%. Hay una cantidad de trabajadores que están desocupados, que salieron en los últimos meses. Solo en la construcción se están hablando, los compañeros, cerca de 40 mil trabajadores, que han quedado cesantes, producto de que los proyectos, estoy hablando de Línea 12, estoy hablando del aeropuerto, estoy hablando del Instituto Técnico, estoy hablando de Colón, estoy hablando de la minería, infraestructura ha terminado. Esos trabajadores han salido y no han encontrado nuevos proyectos para efectos de poder conseguir trabajo. Y los proyectos que se le construye al gobierno, dicen los patronos que el gobierno no está pagando, se han visto en la obligación de reducir el personal que tenían contratado a su mínima expresión, porque ellos manifiestan que no pueden tener trabajadores sin materiales y hay empresas que manifiestan que todo el año pasado no le pagan una cuenta que han presentado y lógicamente eso sigue grabando la situación. Y por otro lado el gobierno suspendió una serie de proyectos como el canal, perdón, el cuarto puente que va sobre el canal, que había empezado y lógicamente no sabemos cuándo sus proyectos van a iniciar y lógicamente hay preocupación de los trabajadores. Vamos a ir a buscar respuestas sobre eso, eso sumado a las otras necesidades que tiene la población, el sector patronal por otro lado está planteando la posibilidad de traer profesionales que van a desplazar a los nacionales y lógicamente pues eso agrava la situación del país. Eso sumado para la intención también de modificar la ley orgánica de la Caja del Seguro Social para aumentar edad, para aumentar densidad, para aumentar cotización, porque supuestamente la institución está en crisis, pero por otro lado en la Junta Directiva se está aprobando, se aprobó, 200 millones para comprar robots, tengo entendido, y lógicamente pues hay una cantidad de trabajadores que no sabemos qué o que están haciendo esa función que van a realizar, pero además nos manifiesta nuestro representante que lo que tiene que ver con compras sigue igual, que es donde se dan los grandes negociados, seguirán las mismas dueños de farmacia haciendo la compra, poniendo todos los recursos para seguir descapitalizando pues la institución y lógicamente a eso también vamos a plantearlo y vamos a buscar respuestas sobre esa situación. Es la primera marcha que estamos convocando, ¿verdad?, de apoyo y lógicamente vendrán otras acciones tendientes a buscar respuestas de estas necesidades que tienen los trabajadores panameños. Con todas las medidas que el gobierno nacional está actuando, tenemos una empresa privada llamada Grupo Rey, empresa donde aglutina casi 6 mil trabajadores, donde últimamente la empresa está viniendo y a ocasión alterando condiciones de trabajo y nosotros como trabajadores que formamos parte de esta empresa estamos convocando también, así como lo ha explicado el compañero Genaro, a unas manifestaciones los días que vienen, como el día sábado 7 de marzo, es una manifestación grande que vamos a tener nosotros en contra de lo que la empresa viene haciendo últimamente. Hacemos este llamado de conciencia a la ciudadanía para que se den cuenta de que esta empresa con capital extranjero viene ocasionando mucha, pero mucha dificultad ante estos trabajadores humildes, trabajadores panameños que están siendo afectados dentro de su salud y también en su entorno laboral y familiar. También hacemos el llamado a que el Ministerio de Trabajo sea conciliadora en estos problemas que hemos dado a conocer y que hasta el sol de hoy el Ministerio solamente comparte la posición de la empresa y no lo de los trabajadores. Tenemos la empresa también, Skyche, que el viernes pasado terminó un pliego de peticiones a las 6 de la tarde dejando sin fuero de negociación a varios trabajadores y al momento de eso los trabajadores fueron despedidos. Y volvemos al tema del desempleo que está ocasionando este gobierno a este país. Entonces, las acciones que vamos a hacer en los próximos días será un llamado de lucha de los trabajadores que forman parte de estas empresas privadas que son el motor del trabajo y que el gobierno en estos momentos no está haciendo su tarea que le corresponde. Nosotras, la Secretaría de la Mujer Trabajadora de la Confederación Nacional de la Cinecara Independiente, esta semana estamos en un seminario conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y denunciamos en estos momentos la situación nefasta contra las mujeres trabajadoras porque son las que más sufren la vicisitud de lo que dio a mis compañeros que me antecedió. En cuanto a los despidos masivos de las distintas empresas aquí en Panamá, principalmente el Grupo Rey, que a cada rato andan votando a los compañeros violándoles sus derechos igual que Caiché. Nosotros estamos apoyando a este grupo de compañeros porque eso no debe ser y en estos momentos menos vamos a permitirlo. Vamos a seguir preparándonos como compañeras en este seminario. Lo otro que queremos anunciar es que a través de la Red de Mujeres Trabajadoras tenemos una actividad este domingo 8 de marzo en la Lotería Nacional. Vamos a tener una feria y vamos a seguir haciendo las denuncias nefastas que están haciendo contra las trabajadoras principalmente y los trabajadores. Nosotras vamos a tener una feria y vamos a denunciar todas las anomalías que existen en el área laboral. Solicitamos también el apoyo del Convenio 190 porque efectivamente eso es lo que va a dar la protección a tanto a los hombres como a las mujeres en todo el sentido laboral. ¡Viva la lucha de las mujeres panameñas! ¡Viva! ¡Viva la lucha de las mujeres con las mujeres! ¡Viva! Frenadeso Noticias